Thank you. Pásale. Siguiente participante es Héctor Ramírez. Siguiente participante es Manuel Camine. Siguiente participante es Jesús Amir. Jesús Amir, ¿estás por aquí? Jesús Amir, creo que se fue Jesús Amir. Siguiente participante es Luis Álvarez. Luis Álvarez, ¿estás por aquí Luis? Tampoco Luis Álvarez. Siguiente participante, Izzy Romero. Izzy Romero. Siguiente participante es C.A. Siguiente participante es Ozuca. Ozuca. Y nuestro último participante es Becky. Adelante. Un aplauso para todos ellos. Si gustan subir todos los chicos para la foto, pueden subir todos para la foto. Adelante, arriba del escenario. Recibámonos a todos ellos. Héctor, escenario, por favor. Para la foto grupal, tómense la fotito. Y hablando de fotos. Fotos con todos ellos están siendo observados y en unos momentos más les daremos a conocer quiénes son los seleccionados para el próximo año participar en Yata, en Yata Evolution. Por ahí nuestro juez está haciendo su selección. ¿Le podemos bajar tantito a la música? Chicos. Ok. Chicos, les quería comentar. Independientemente de quién gane, pues qué valor para estar arriba del escenario. La verdad no es fácil. Se impone el estar aquí arriba ante el monstruo de las mil cabezas otakus. Y pues nada más decirles que quien sea que gane, las tres personas que vayan a ganar el pase para Yata el próximo año, échale muchas ganas. Tiene un año para prepararse y presentar algo super cañón. Con escenografía, video, efectos especiales, confeti, plumas, todo lo que quieran hacer. Y pues felicidades, un aplauso a ellos por tener las agallas para subirse. La verdad es que hace falta tener valor. Mucho blanquillo para estar acá arriba. Y bueno chicos, un aplauso para que bajen. Ahorita les notificamos quiénes quedaron seleccionados por los jueces. Ponme la música, este, DJ número 2. Y vamos a continuar. Ay Dios, ya me cansé. Les iba a decir, ¿vieron ustedes que hubo bastante prensa el día de hoy? Que hubo varias personas tomando video y tomando fotografías por aquí y por allá. Y una de las páginas nuevas que se integra a Yata Evolution es soytj.com Para que la busquen en internet, soytj.com ¿Ya se la aprendieron? Sí, soytj.com Es un nuevo medio de comunicación de aquí en la ciudad de Tijuana por medio, por vía web. Y todas las personas que están en soytj.com Pueden apreciar todo lo que hubo hoy en día en este evento. Asimismo, les recuerdo que mañana tenemos actividades totalmente diferentes a las del día de hoy. Mucha gente llegó preguntándome hoy Oye, ¿va a haber concurso de karaoke? Oye, ¿va a haber concurso de esto? ¿Va a haber concurso mañana de talentos? No solamente de karaoke. Quien tenga un talento especial puede subir y demostrarlo en una competencia. Así que chicos, con talento mañana nos vemos aquí a partir de las 10 de la mañana. Y hasta las 11 de la noche. Rumor, vamos a tener una última proyección hoy o hasta mañana. Mañana vamos a tener una proyección de otro cortometraje de terror. Son las 7.18 de la noche chicos. Con esto hemos terminado perfectamente en tiempo las actividades del día de hoy. Ya no nos pasó lo del año pasado. Que teníamos que, tuvimos que contar, ¿se acuerdan? Ahora sí tenemos tiempo de sobra, gracias a Dios. Eran las 10 de la noche en el yata pasado y seguíamos ahí en el beat center. Por eso yo creo que nos corrieron. Y ahora chicos, a compartir un rato más. Pero antes de irnos con todos los que están aquí, y de hecho qué bueno que están arriba del escenario. Quiero invitar a alguien que es una persona muy especial para nosotros. ¡Christian Ruidos! Hoy es su cumpleaños de Cristian Ruidos. Hoy es su cumpleaños de su cumpleaños de la compañía. Y vamos a celebrar su cumpleaños de aquí. Cristian, ¿dónde estás? No huyas, cobarde, córrele, súbete al escenario. La gente de Ensenada, si pueden irse reuniendo en la entrada del evento. Gente de Ensenada del Tour está próximo a partir su tour hacia Ensenada. Así que, Cristian, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, feliz cumple. La meta, me queda chiquito, pero ¿qué tal? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿Y aquí eres un pastel de cumpleaños? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Muy feliz cumpleaños, cortesía de Cinti Cupcakes. Cinti Cupcakes, siempre cumpliendo. Oye, güey, pero la neta, ¿cuántos dungles? 14. ¿Sí se la creen? ¿Sí se la creen? Se ve muy demacarado, ¿no? Para tener 14. 28. ¿Cumpleaños 28? Santo cielo, 28 años de dar lata en este mundo otaku. Así es, está muy viejo. Así es. Una fotito para él. Correle, Lexi. Correle, Lexi. Correle, Lexi. Correle, Lexi. Correle, Lexi. El cumpleaños de Cristian. Oye, te tenemos que prender una vela. ¿Pues? ¿Carneta? Correle, Lexi. 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 Si, porque si no la aprendemos Pues no tiene chiste esto Ando buscando corriente ¿Me pueden acercar corriente por ahí chicos? ¿Me puedes acercar corriente por favor? Aquí mira Aquí la prendemos Feliz cumpleaños Cristian Ruidos Que cumplas muchos Más soplaleo eh A ver si la puedes apagar No, no puedo apagarla Pero bueno Un feliz cumpleaños para él Sin mordida 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 Yeah Aplauso para Cristian y sus 28 años De edad Que sigas cumpliendo muchos más hermano Te queremos Chicos Ya tenemos seleccionados Para Jata Ya tenemos a los seleccionados Pikachu Ya tenemos a los seleccionados Mordida 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 Mordida